Científica, qué maravilla. ¿Estás detrás de alguna investigación en este momento en especial? Sí, yo dirijo un grupo de investigación. ¿Dónde? ¿Conicet? Sí, soy de Conicet, en la Universidad de San Martín. Y nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer. Y en realidad, bueno, vinimos acá porque lo que si recaudamos algo es para nuestro grupo de investigación. Es para la investigación. Es para la investigación. Otro aplauso, chicos. Por favor. Qué importante lo que decís y pienso en toda la gente que está luchando contra el cáncer o acompañando a un enfermo de cáncer en la familia. Y cómo todo el tiempo se espera una cura, ¿no? Hay un montón de tratamientos, pero todavía no está esa cura. Se ha investigado mucho al respecto. ¿Crees que van a pasar muchos años hasta llegar a esa cura, a ese remedio, a esa medicación? Bueno, el cáncer son en realidad un conjunto de enfermedades. Y cada uno de nosotros nos especializamos tal vez en algún tipo de cáncer, en alguna característica al cáncer. Yo creo que va a haber un salto importante en los próximos 10 años porque se están usando nuevas estrategias. El tema de la nanotecnología, que se está incorporando a los tratamientos. Y bueno, la otra cosa importante, digamos, que esto no es solamente el trabajo, sino toda la gente que está involucrada, la gente que se forma, investigando. O sea, hay como dos aspectos de esto, ¿no? Uno es, lo que hacemos, lo que nosotros queremos tratar de hacer es que es curar el cáncer. Y en este proceso trabajamos en equipo, tenemos estudiantes de doctorado, de postdoctorado que trabajan con nosotros. Y bueno, realmente la situación actual es bastante complicada. Es muy difícil. Y con mi equipo de trabajo pensamos que era una buena oportunidad. Una salida. Me encanta que estés acá, Marina. Vamos a jugar entonces. Vamos a ir por el premio mayor, por los 2 millones que esta noche... Vamos a tratar. ...pueden ser de ustedes para esta investigación tan importante para todo el mundo, ¿no?